Además hablamos del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, quienes dieron una información este domingo que 25 acueductos están fuera de servicio por crecidas de ríos y túrbides de las aguas, como consecuencias del paso por el país de la tormenta Elsa. En los próximos meses vamos a tener la totalidad de capacidad de las granjas de asuro. Esto nos va a garantizar tener un servicio aún de más calidad. Así que nos estamos ocupados de decir las cosas como son, de nosotros hacer los planteamientos con feitas para decir que tal día empezamos y luego entonces eso durará tanto tiempo. Así que muchísimas gracias por recibirnos, tengan su fe, tengan la confianza, que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que paraona los problemas del agua, sean cosas del pasado y que en los próximos meses podamos decir que el 100% de los baroneros donde obviamente tenemos redes alante y los demás vamos a ir resolviéndolo, puedan decir que cuentan como un servicio de calidad, con agua de calidad y calidad de impresión. Así que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. El INAPA explicó que hasta el reporte de las 11 de la mañana habían 40 sistemas fuera de servicios, pero que con la rápida intervención de los equipos técnicos, 15 fueron reestablecidos, mientras que 11 siguen bajo cierre preventivo a causa de las complicaciones con el agua y 5 están apagados por prevención. El INAPA también precisó que producto de esta situación unos 227 mil 836 usuarios han sido afectados.